Llego desde el centro, desde el vientre de esta vida Con el llanto y la ceguera que ella misma impone Sé que respirando solo viviré durando Hasta que mi cuerpo tome forma verdadera Hoy qué fácil me fue nacer Con el dolor de mi madre Y así empezar a crecer Y sentir mis huesos quietos no querer quedarse Y querer que mi nombre suene impresionante Y abrir mis ojos que nunca supe que estaban Para atrapar las luces con solo mirarlas Hoy qué fácil nos es crecer Cuando no queremos mirar Que vivir no es solo respirar Y pasar por el colegio y la secundaria Y cerrar mi mente a todo lo que sea farsa Y sangrar mi cara por haber gritado fuerte Y saber que más tarde algo se aprende Hoy el ayer me queda lejos Y veo que estoy creciendo Cuando atrás va quedando atrás Tan atrás Y resignas Y resignas Y resignas Gracias por ver el video.